Estamos empezando esta cruzada para que en el tiempo más breve pueda ya el distrito de Ate también tener su planta de oxígeno, digamos, al servicio de los vecinos. La Municipalidad de Ate y los empresarios del distrito se han unido para adquirir una planta de oxígeno medicinal y así combatir el sufrimiento diario por el que pasan decenas de familias debido a la COVID-19. Esta planta será instalada en el Estadio Ollantaytambo y podrá llenar hasta 50 balones de 10 metros cúbicos diarios. Más o menos están hablando de alrededor de 50 balones diarios de acuerdo a lo que nos están explicando. La ventaja es que la máquina puede funcionar las 24 horas los 7 días de la semana. De acuerdo a las especificaciones técnicas, esta máquina va a parar después de 3 años, básicamente por unos días para el mantenimiento. Es necesario señalar que la inicial de esta planta de oxígeno valorizada en 850 mil soles se obtuvo gracias al aporte de distintos empresarios del distrito de Ate. Entre ellos se encuentra el señor Ananías Escamilo, gerente general de Cablevisión. Para mí es un placer colaborar con la gestión de Cuellar y felicito la iniciativa de poder subirse a este proyecto porque es importantísimo devolverle la vía a toda esta gente que de alguna manera ha hecho posible el crecimiento de Cablevisión. Nos parece realmente muy loable el hecho que haya tenido esta iniciativa de poder empezar este gran proyecto de dar oxígeno a Lima Este. Asimismo el fundador de la empresa de telecomunicaciones líder en Lima Este pidió a otros empresarios unirse a este llamado porque todavía falta recaudar 650 mil soles. Necesitamos que se sume, ya dijo el señor alcalde, nos falta completar la diferencia que el precio es un poco alto, pero no es imposible si todos nos unimos y colaboramos. Un granito de arena va a hacer que logremos este gran proyecto. Sin duda alguna es una iniciativa que ayudará a los vecinos del distrito de Ate que no cuentan con los recursos económicos para poder recargar su balón de oxígeno.